Voy a iluminar esto un poco mientras... De hecho voy a subir, voy a subir otra vez Coge tu mesa de trabajo, llévatela Era por aquí, ¿no? Llévate tu mesa de trabajo que te la olvidas detrás Tu colina es esta Sí A partir de aquí es la mitad, la mitad izquierda es la mía, la mitad derecha es la tuya Voy a mientras ilumino esta zona Aunque ya no nos sirve de tanto porque aquí nunca vendremos Joder Tanto tiempo iluminándola para eso Luego tú tendrás que iluminarte tu colina para que no aparezcan bichos por la noche Ay, espera que me lío, ¿cómo se coge la mesa? La tienes que romper con clic izquierdo Vale, claro Vale, yo voy subiendo Planta semillas en tu... Ah, sí, vale ¿Ves que tus semillas en la granja van creciendo poco a poco? Aún no han crecido pero ya están a punto La próxima vez que bajemos ya habrán crecido del todo Seguro Y tendrás más panes y más semillas ¿Las cañas de bambú estas hacen algo? ¿Se pueden hacer algo con ellas? No rompas el bloque de abajo Rompe a partir del segundo bloque Así vuelven a crecer O sea, el primero, el más abajo, no Sí, lo has hecho bien Y las siguientes también Dejas el de abajo y así crecen Esas sirven para hacer azúcar, para hacer papel Pero no se puede hacer nada con ellas Sí, se puede hacer, es que estoy diciendo Se puede hacer azúcar, se puede hacer papel Bastantes cosas Voy a iluminar esta zona también Madre mía, me estoy quedando sin antorchas otra vez Guay No, guay, no Se me ha quedado sin antorchas A ver, voy a hacer más A ver Esto está iluminado ya Maomeo Maomeo Está maomeo iluminado Voy a hacerme La espada y el pico ahora La espada de madera mejor no te la hagas No sirve de mucho Hazte el pico y el hacha, por ejemplo ¿Dónde estás tú? Ah, vale, estás subiendo Yo mientras voy a matar vacas ¿Dónde están las vacas? Todavía no las he visto Están, de eso se trata En este mundo hay pocas Así que hice la granja para cultivarlas Para que crezcan allí en la granjita Voy a coger trigo de mi granja Que yo tengo una granja de trigo también aquí arriba Ah, guay Voy a hacer más panes Y voy a coger trigo para dárselo a las vacas también Me voy a que me... Con los... Con las semillas que me has dado Voy a... Voy a ponerme árboles aquí un poquito En mi colina Porque no tengo casi árboles Sí, así tienes un pequeño bosquecito Yo también lo hice ¿Ves que mi colina tiene un montón de árboles? Antes no había ninguno Y también puedes usar Lo de la... El polvo de los huesos En las... En los brotes de árboles Así crecen al instante ¡Una, no me quedan! Bueno, pues siempre puedes matar más esqueletos Y coger su polvo... Sus huesos Vale, ya tengo un montón de... Trigo y un montón de semillas Si quieres te voy dando las semillas que me sobran Mira, tengo caña de azúcar ya Sí, es lo que has cogido Ah, claro, la que he cogido antes Te voy a traer tu cama, ¿vale? Y con la caña de azúcar... Vale Con la caña de azúcar también puedo comer ¿Es comida o no? No, no Puedes conseguir azúcar Y con el azúcar hacerte una tarta Pero es complicado De hecho yo creo que nunca hice una tarta Te voy a traer tu cama Y te voy a traer un poco de semillas Que me sobraban Voy a cortar este árbol Que además no me gusta Vale, te has muerto justo cuando Habías roto tu cama Ahora aparecerás de nuevo Abajo Sí, te veo Voy a hacerme un... Un hacha De hecho voy a hacerme un hacha De piedra El hacha se hace de manera similar también Tienes que poner dos Piedra o madera arriba Y una a la izquierda o la derecha Como dibujar un hacha Vamos Voy a dejar toda mi mierda en el... En el esto En el cofre Un montón de cosas que no me sirven Mira, te voy a dar huesos Te voy a dar tu cama Vale Oh mierda, ya tenía un hacha Espera, que voy a por mis cosas El trigo me lo quedo El ojo de araña lo guardo Ternera cruda la guardo Esto lo guardo La harina me la guardo Carne potida ¿En el agua hay algo? ¿En el agua podemos encontrar cosas? A veces están los pulpos ¿O no? Los pulpos sirven para Para algunas cosas Y bueno, luego también están la arcilla Que ya viste antes Que se supone que solo se encuentre bajo agua Bueno, ya voy Voy a guardar el disco Que no quiero que se nos pierda ¿Cómo se hacía un tocadiscos? No me acuerdo ya Y las cizallas también las voy a dejar La valla la voy a dejar O sea, me quedo esto A ver El bote también la voy a dejar Y la lava La lava me la quedo de momento ¿Lava? ¿Cómo haces para tener lava? Pues te haces un cubo Y coges lava Tengo cubos de lava Es un poco peligroso Pero bueno Voy a cortar este árbol Y voy a por ti Que este árbol no me guste Es muy grande Está chulo El jueguecito está chulo Claro que está chulo Por eso tanta gente lo compra Lo que pasa Que Todas esas cosas Serán Habrá cosas que A lo mejor no sabes ni que puedes hacer Las vas descubriendo tú solo Bueno, hay webs que te dicen Lo que puedes hacer y eso Pero la gracia está en descubrirlo Claro A ver, voy a subir un poco No encuentro mis cosas Joder ¿Dónde están? Pues tú sabrás dónde te has muerto Te has caído Es que All in Me da mal que no tienes el disco Si no perdemos el disco No, porque te lo he dado a ti Sí, sí Por eso te lo digo Menos mal Al suicidarme Qué árbol más enorme Joder Este árbol es inmenso Tenía como Treinta bloques de árbol aquí Creo que lo he cortado todo No me gustan los árboles tan grandes Porque son demasiado grandes Se está anocheciendo de nuevo Madre mía Voy a darte la cama Así duermes Aunque sea al aire libre Y Así pasa la noche instantáneamente Claro, ya te veo Estás ahí ¿Has encontrado las cosas? No Las estoy mirando Oye, la puerta esa que tienes ahí ¿Qué guardas ahí? Mira, están aquí Están aquí tus cosas Baja rápido Antes de que desaparezcan Están aquí Voy Pedazos altos Ahí está la mesa Aquí están los brotes Aquí arriba está el resto El pan y todo eso Mira Ah, es verdad Te voy a tirar aquí en el suelo Las semillas que no me sirven Los brotes de manzana La cama Y los huesos Pon tu cama en el suelo arriba Y dormimos antes de que aparezcan los bichos Te acompaño No, no Deja la cama en cualquier sitio Da igual Es para pasar la noche solo Oye Y para hacerme una habitación Así instantánea De Mira, creo que en la cueva me voy a quedar ¿En qué cueva? Voy a refugiar En esta Donde estaban las minas esas de carbón Ah, vale Voy a quedarme aquí Y me voy a refugiar aquí Deja la cama allí Y nos vamos a dormir Sí Porque si vamos a dormir La noche pasa al instante Claro Venga, yo me meto en la cama Ya Sueño con Una habitación de piedra Y pone que Chulín 19 Se ha muerto por la araña Por la araña Ah Ya me he despertado Buenos días Buenos días ¿Qué pasa chavales? Voy a visitar a mi socio A ver ¿Qué tal ha dormido? Hola Ya te veo Sí He dormido en la cueva Mi primera noche En mi nueva casita En la cueva Tú tienes una torre Ya tendrás una tú En el futuro Bueno Voy a quedarme aquí En la cueva Voy a hacer cositas Uy ¿Qué estás haciendo ahí? Madre mía Yo estoy cogiendo manzanas Los árboles a veces tiran manzanas ¿La roca con la mano Se puede romper? Se puede es muy largo Y no coges la roca Tienes que hacerte un pico Primero de piedra Y luego ya puedes hacerte El pico El pico de De roca también Ya ya Vale Yo iba a ir a buscar Vacas La operación vaca Au Joder Es que hay una manzana ahí Y la quiero coger Manzana Ven aquí Esto será emocionante Porque justo Yo he estado a punto De empezar a A cometer aventuras Y cosas Cuando te encontré A ti por ahí Así que Podremos ir juntos De aventuras Y hacer cosas guays Claro Tenemos que ir al infierno A ver Si voy excavando Por la cueva Puedo hacer una salida Para que me salga Para arriba A ver Si me explico Una salida Para No Para salir En la En la Arriba del monte Arriba de la montaña Puedes excavar Lo que quieras Y poner bloques Y lo que quieras Puedes incluso Cerrar esto Así tienes una parita Aquí Bueno vale Puedes hacer lo que quieras Esto es minecraft En principio Voy a quedarme aquí Y me voy a alojar Aquí en la cueva ¿Cómo ha salido Esa vaca? Es una vaca Que ha escapado ¿Qué demonios? ¿Sí? ¿Cómo pueden escapar Las vacas? No pueden Son tontas ¿Cómo has escapado? Ven aquí Métete para adentro Vaca Métete para adentro Venga Vaca ¿Y los cubos voladores Esos? A veces hay ¿Eso es normal? A veces falla un poco El sistema de De eso Y se forman cubos voladores Tío vaca La vaca pasa de mí ¿Puedes volar O hacerte algún artículo Que va a volar? No Sin usar trucos No Vaca Métete dentro Aquí Ya ya Bien Ahora voy a hacer Reproducirse las vacas Y tendré una vaquita pequeña Sí Tengo una vaquita pequeña Qué guay Ahora tengo tres vacas Cuando crezca la vaquita Haré más vaquitas Tendré cuatro vacas Luego tendré cinco Y seis Y siete Voy a matar a estas dos Que son salvajes Muere vaca Vale Vale Me ha tirado carne Experiencia Y cuero Y tú también vas a morir Vaca Vaca muere Tengo seis cueros Muere Muere Que te mueras Tengo seis cueros Me va a servir bastante esto Vale Que no te vayas muy lejos Porque si no te puedes perder Este mundo es enorme Para que te hagas la idea Este mundo es más o menos Como ocho veces La superficie terrestre ¿Sí? Sí Pues no se aprecia Yo pensaba que era una isla Tío No sé a dónde Dónde parará A lo mejor es un continente enorme Y nunca sabremos Cuánto de grande será A saber Tenemos que fundar Un poblado aquí Vamos a llamarlo Eusebio Será el pueblo Eusebio Seremos vecinos Claro